Hola, muy buenas tardes para todos. Que Dios los bendiga. En esta tarde, por la gracia de nuestro Señor, vamos a tener una reflexión acerca de la vida de Jesús. Y dice en Lucas, en nuestras Biblias, en Lucas capítulo 19, versículo 10, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es la misión de Jesús, buscar y salvar a los perdidos. Jesús vino a eso, a este mundo. Y entre esos, estábamos nosotros, antes de encontrarnos con Él viviendo ahora en la actualidad. Pero, ¿cómo estábamos? Perdidos, sin rumbo, desorientados, con falta de seguridad. En ese estado Él nos encontró, porque se genera en el corazón del ser humano esta situación. Hay un vacío que está en el corazón del hombre, que no puede ser llenado por otras cosas, sino que la vida de Jesús es la que completa ese lugar de soledad que encontramos en nuestro corazón cuando no lo conocemos. Entonces, Él vino y Él nos identifica, no importa en la condición en que estemos, no importa cuánta gente exista en este mundo, Jesús identifica al perdido. No importa la multitud que tape y oscurezca tu existencia, Jesús identifica más allá de las multitudes, porque Él ve el corazón del hombre. Él nos encontró en este estado, en un estado de necesidad y en un estado de desorientación. Porque, observen, como dicen los primeros versículos del capítulo 19. Esto cuenta, Lucas, acerca de lo que sucedió con Jesús en cierta oportunidad. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces, Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por causa, perdón, por cuanto Él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es la narración que tenemos que cuenta la transformación de este hombre, Saqueo. Algo pasó con Saqueo, porque los datos que tenemos de él nos indican que era publicano y que era un hombre rico. ¿Qué era ser un publicano en esa época? Era un cobrador de impuestos, trabajaba para el imperio, y todo Israel los tenían como traidores porque ellos trabajaban para el imperio. Esto funcionaba así. El imperio era como... contrataba a ciertas personas con estatus, que eran personas ricas, y a ellos le cobraban los impuestos. Fijaban una suma y Saqueo pagaba. Después Saqueo se encargaba de cobrar los impuestos a la ciudad, al pueblo. Entonces él recaudaba y le servía para pagar a sus empleados, para vivir bien, y era una retribución importante en cuanto a dinero se trate. Pero era detestable para todo el pueblo hebreo, porque estaba trabajando para el imperio romano. Y esto tenía que ver con el pago de impuestos por las tierras, por las propiedades, ¿no? Cuando se hacían censos, todo tenían que pagar. Y para ellos era un insulto, porque la tierra pertenecía a Dios, que les daba sus frutos, ¿no? Era toda una terrible situación. Eran detestados los publicanos en aquella época. Pero era un hombre rico y tenía un gran pasar, un buen pasar. Pero algo pasaba con Saqueo, ¿no? Porque podemos pensar que el dinero, y hasta en los días que hoy corren, pensamos que da cierta seguridad, que da, no sé, un sentido de poder, o como que nos encontramos con todo resuelto cuando pensamos que tenemos dinero. Pero esto no pasaba con Saqueo. Algo sucedía en el corazón de él. No se sentía completo. Había una inquietud dentro de su corazón que lo llevó a moverse, a tratar de encontrarse con Jesús para ver quién era realmente él. Ese estado de necesidad fue muy importante. Y Dios trabaja así con los seres humanos. Dios trabajó así con vos y conmigo. Genera en nosotros esta necesidad de un encuentro sobrenatural con él. Porque eso es una necesidad que no se llena con otra cosa, con la riqueza, ni con el amor de nuestra familia, ni con el trabajo, ni con ninguna clase de otra relación que podamos tener. Este vacío existe y es solamente llenado por la vida de Jesús. Por lo tanto, esto sucedió en el corazón de Saqueo. Por eso fue a su encuentro. Y Jesús no lo identificó porque él se subió arriba de un árbol y lo vio de allá arriba diciendo, ¿qué está haciendo ahí? ¿Qué está loco? ¿Qué me está buscando tanto? Bueno, vamos a ver qué onda. No, no, no. Jesús ya había conocido el corazón de Saqueo. Porque él es así, ve más allá de lo que vemos nosotros. Nosotros vemos las apariencias y él ve el corazón. Hasta lo más profundo de nuestro corazón él detecta y por eso viene nuestra ayuda. identifica a Saqueo y le dice, vamos Saqueo, vamos a tu casa. Es necesario que vaya hoy a tu casa. Y claro, como decíamos, como les comentaba, los demás murmuraban que Jesús estaba en la casa de un pecador, ¿viste? Era un traidor. La verdad era mal visto. Los publicanos ni siquiera iban a la sinagoga porque no eran recibidos. No, no. Era terrible, ¿no? Así que, bueno, Jesús va allí y es tal el impacto que causa en la vida de Saqueo que provocó en él una implosión que, digo, todo lo que tengo, la mitad lo voy a dar a los pobres y sin algo defraudado a alguien lo voy a dar cuadruplicado. Esto, esto sucede cuando Jesús entra en el corazón de las personas. Mueve nuestra voluntad. Logra que nos desprendamos de aquello que nos provoca seguridad. Porque Jan no es tal. Teniéndolo a él es como que no necesitamos más nada. Él es nuestra seguridad y fortaleza en lo que pensamos que en otra ocasión o por ahí en la vida de Saqueo considerando que su riqueza le daban estatus y seguridad. Él se dio cuenta que no no pasaba por ahí y cuando tuvo este encuentro con Jesús se encontró que otra vez que ahora sí estaba pisando sobre el suelo firme, ¿no? Y que se encontraba realmente pleno. Entonces, este impacto provocó Jesús en la vida de Saqueo. y por eso Jesús declara esto, ¿no? Que hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto él también es hijo de Abraham porque lo dijo así considerando a los demás que supieran que Saqueo también era de su pueblo y que estaba ejerciendo una tarea desagradable por cierto, pero pero era hijo de Abraham y Jesús mira eso también, ¿no? Y la salvación llegó a ese lugar a esa casa y así nos ha encontrado así te ha encontrado a vos y así me encontró a mí en un estado de necesidad de desorientación y hoy con los días que corren también suele pasarnos esto, ¿no? De encontrarnos a veces un poco desorientados y nos desviamos del camino buscando otras otras cosas que deshacien en nuestra vida y nos equivocamos entonces el GPS nos vuelve otra vez y recalculamos nuestro 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 rumbo y volvemos a encaminarnos y volvemos a encontrarnos con la vida plena que promete Jesús y lo cierto es que hoy ha llegado la salvación a tu casa sí a tu casa hoy llegó la salvación a mi casa a tu casa a tu casa a los que viven con vos llegó la salvación a tu corazón si lo estás buscando él te va a encontrar porque él vino a buscar y salvar lo que se había perdido y a veces y este y esta me encanta que que esta actitud tengamos con respecto a Dios esta actitud de humildad de reconocer que 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 sin él estamos perdidos que que podemos tener todo lo que necesitamos o creemos necesitar pero estamos perdidos no hay sentido algo algo sucede y y lo único que nos da seguridad paz y una profunda vida de de gozo y de y fructífera es con la vida de Jesús en nuestro corazón así que esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón para compartirles y me pareció tan interesante que que Saqueo lo haya buscado era un hombre pequeño pero una persona adinerada que buscó a Dios y Jesús vino por él por los perdidos y vino por nosotros y nos ha encontrado y nos ha dado una nueva oportunidad así que te invito a que juntos podamos siempre tener esta actitud de necesidad en para con Jesús que reconozcamos que él es nuestra fortaleza que él es nuestra seguridad y si aún no es así con tu vida te sugiero que lo medites que lo pienses y que no descartes la idea de probar a Jesús porque él es el que da plena seguridad a las vidas y es el que promete vida abundante y hoy tenemos oportunidad de disfrutarla que Dios te bendiga amén